El grupo de guardianes del patrimonio, auxiliares bachilleres e integrantes del grupo de protección al turismo y al patrimonio del segundo distrito de policía realizaron la limpieza de varios monumentos que se encuentran ubicados en diferentes sectores de la ciudad con el propósito que el turista que visita el municipio se lleve una buena impresión de dichos monumentos. Se realizó una campaña de embellecimiento del monumento de José Antonio Galán en compañía del grupo guardianes del patrimonio y auxiliares bachilleres. Ese mismo día se hizo el mantenimiento al monumento que están ubicados en el parque y el convento como es el rostro del compositor José A. Morales y la heroína Manuela Beltrán. Ese mismo día se hizo la campaña básicamente en todo el municipio del Socorro. Lo que quiere la policía es sensibilizar a la comunidad para el cuidado de estos monumentos que son la identidad del municipio. Primero que todo sensibilizar a la comunidad y a este grupo de jóvenes que son los que son gente socorrana para que se apropien y tengan un sentido de pertenencia por los atractivos turísticos. Igualmente invita a la comunidad para que denuncie si de pronto los ven dañándolos, rayándolos para que nos informen. Hizo el llamado para que denuncien ante las autoridades competentes cualquier persona que observen atentando contra estos monumentos. La advertencia que se le da a la ciudadanía y también para que denuncie es que una persona que tenga ética no lo va a hacer. Entonces la advertencia es que la persona que se vea o que se tenga certeza del denuncio de que está rayando o está rayando los monumentos se va a hacer la respectiva judicialización.